Lo que es el circo es una llave increíble para que la persona se disponga a recibir. El circo y especialmente los payasos tienen como esa posibilidad de transgredir la realidad, de agredir sin ser agresivos. Es algo supremamente bello que tiene y pues que nosotros como Muro de Espuma intentamos hacer que la gente lo sienta siempre. Nosotros transgredimos la realidad, nosotros agredimos a la realidad, pero siempre con un toque de gracia, con un toque de alegría. Muro de Espuma ha sido uno de los grupos artísticos que incentivan tanto a los artistas como a las personas del común a hacer arte. Hacer arte viene hecho a preocuparse por una estética real de lo que es el circoteatro, que no es solamente lo que la mayoría de personas ven a simple vista en la calle, sino que trasciende y va más allá. Y también es como buscar una identidad de cómo es el circo colombiano, cómo es el payaso colombiano. Los invitamos a todos a esta versión 12 del Festival de Circo Internacional de Teatro organizado por Muro de Espuma. ¡Circo! ¡Medite! Bueno, los invitamos a esta 12 versión del Festival Internacional de Circo de Bogotá organizado por Muro de Espuma para que disfruten de las diferentes funciones nacionales e internacionales. Es una opción novedosa. No se acostumbren a que los circos tienen que estar en una carpa y tienen que estar bajo un espacio determinado. El circo se puede dar en cualquier esquina, en cualquier calle. Y afortunadamente tenemos artistas muy buenos en Bogotá y en Colombia. Así que los esperamos, los esperamos para que disfruten con nosotros. Y si van al Festival Internacional de Circo, van a ver el mejor circo sin animales. ¡Adi! ¡El único animal es él! ¡Adi! ¡Trabajamos como mulas!